¿Qué te suena el sonso de tex? ¡Son los recoditos, oiga! ¡Ya, ya, ya! A partir de esta fecha Nada nos detendrá Pistearé Pistearé para engañar mi corazón Pistearé hasta enloquecer Para ya no sentir dolor ¡Cierto caso majestuoso! De la Feria Ganadera 2016 Con los que tú querías ¡Van a los recoditos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy exceso ¡Renconditos! Me está gustando Que los minutos se me pasen a tu lado ¡Renconditos! Y que empiece la fiesta Y que empiece el desastre Y que toque la banda Canciones de arranque ¡Además! ¡La iniciativa! Una unidad pasó a más de 180 Con la autopista de la masa La Durango ¡La iniciativa! Te le antoja la reina Que va a pedir la princesa ¡Johanco Ibarra! Lo siento por ella Que cada noche me acaricia y me besa ¡Johanco Ibarra! Y ya no le hagamos al cuento Tú sabes cuánto te quiero La fecha está marcada El domingo 29 de mayo Es el día de ¡Recoditos! Ya toda madre Se hizo desmadre Vénganse todos a controlar Hay muchas viejas Se hizo la fiesta Mucha cerveza para pispear ¡Sólo ellos podrían cerrar esta feria ganadera Mazatlán 2016 en grande!